Están en todos sus derechos de hacerla, nos parece muy bien. El Frente Amplio está en una actitud que a mí a veces me sorprende un poco, que es la de tener una máquina prendida de mala onda, o sea, están tirando mala onda en mucho rato, mucho tiempo. Fijate tú que estamos avanzando muchísimo, por suerte, en un tratado de libre comercio con China, y ellos lo ven mal. Se logró un acuerdo salarial con COFE que es histórico y ellos lo ven mal. Se está mejorando el presupuesto, no todo lo que se necesitaría, pero sí todo lo que se puede, ellos lo ven muy mal. La actividad económica crece y ellos no la ven suficiente. O sea, yo creo que es una actitud un poco pesimista que no ayuda para la difícil situación que hoy el país está atravesando. Estamos saliendo de una tormenta muy fuerte que nadie esperaba, que se generó con la pandemia. Nosotros no nos debemos de olvidar que habíamos recibido el gobierno en una situación muy precaria desde el punto de vista económico. Fijate tú que estábamos al riesgo de perder un grado inversor de país. Eso no se perdió, por el contrario, se mejoraron las calificaciones. Y en esta rendición de cuentas se están atendiendo muchas necesidades en seguridad, en educación, en salud, en salarios. Que, bueno, son lo que se puede hacer, pero son datos más que esperanzadores. ¿Pese a eso el presidente llevó al Frente Amplio la propuesta? Porque la voluntad de diálogo siempre está presente. O sea, la voluntad de dialogar, de participarlos. El presidente se anunció que se había avanzado el tratado con China. Lo primero que hizo fue llamar a los líderes de los partidos, incluido el del Frente Amplio. Se trabaja sobre la reforma de previsión social, se invita al Frente Amplio también. Hoy se presenta el preproyecto de reforma de la seguridad social. El presidente de la calle Pau va a la sede del Frente Amplio y la presenta. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente dialogar con todo el mundo. Lo que pasa es que a veces para dialogar se necesitan de dos. Y entonces uno puede tener la voluntad de dialogar, pero a veces otro no tiene la voluntad de escuchar. ¡Gracias!